Desde tempranas horas de la mañana, miles de jóvenes de toda Nicaragua asistieron a prematricularse en la UNAM Managua. Esta semana estaremos del 21 al 25 en matrícula ordinaria y del 14 al 16 en matrícula extraordinaria para aquellos que no pueden completar su documentación. Estamos disponibles aquí en el 12 y en las 4 Faren, Chontales, Matagalpa, Estelí y Carazo. Ofertamos 76 carreras en general, entre las que se destacan las que no tienen examen y las que tienen examen, y 9.110 cupos. Si un estudiante no lo hizo en línea, la preinscripción no hay ningún problema. Y los que se preinscribieron deberán venir a prematricularse con toda la documentación al día. La calidad educativa de esta alma mater ha permitido que los jóvenes depositen su confianza. Pues sí, la atención ha sido rápida. He estado de temprano, pero me atendieron bien. Ya voy a mi proceso en la fila 4 y ha sido bien, tranquilo, normal. Porque la Universidad de UNAM es de alto prestigio a nivel internacional y sigue siendo una de las mejores. Que se animen a venir porque todos podemos, todos tenemos la capacidad para poder aplicar a hacer este examen. Este año es pasar el examen, entrar, y cuando esté adentro, si Dios quiere, pues ser mejor y alcanzar todas mis metas y todos mis propósitos que tengo en la vida. Ya llevo alrededor de un mes estudiando. Estuvieron a guías, las descargué y me inscribí en un curso que está dando la UNAM de matemáticas. Entonces ya estoy preparando. Quiero quedar en la primera opción que es comunicación. Me siento bien porque es una carrera que me gusta y decidí estudiar en esta universidad porque, o sea, es pública y siento que puedo estudiar aquí. Y, o sea, en otras universidades no cuento con los recursos necesarios y siento que aquí sí. La UNAM Managua es la universidad más grande del país. Su compromiso por la educación superior cada vez es mayor. Y en este caso, pues la universidad está prestando las condiciones necesarias para que esta oferta académica sea mejor que el resto de años. La universidad ha abierto un sinnúmero de carreras que le da una perspectiva más amplia de lo que pueda hacer y pueda desarrollar el joven. Bueno, vengo acá porque es un gran apoyo, ¿verdad? De que no los cobren una gran mensualidad. Que es accesible, pues, la matrícula a un bajo costo, ¿verdad? Por eso es un gran apoyo, pues. También han hablado también de las becas que dan para los que somos de escasos recursos. Pues más adelante vamos a ver cómo le hacemos. Tal vez conseguimos algo para que ella siga adelante, ¿verdad? Los jóvenes que no logren prematricularse en los días establecidos podrán hacerlo del 14 al 16 de febrero con un 20% de recargo de la ganadería correspondiente. Finalmente, el 10 de marzo se realizará el examen de admisión. A la libertad por la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!